Estoy en contacto con el doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? Buen mediodía. Ezequiel los saluda. Gracias por atendernos estos minutos. ¿Qué tal, Ezequiel? Buen día. Un placer de poder llegar a gente tan querida de la zona. Igualmente, doctor, un placer poder conversar con usted unos minutos sobre este tema que tanto estamos escuchando y que tanto va generando también en la gente. ¿Qué es la viruela del mono? Para hacer una simple definición. Es una virosis que saltó de la década del 50 al 70, 20 años, de los monos. Saltó al hombre, es un virus muy parecido al virus de la viruela humana. Y en un primer momento empezó a atacar a todos los que tenían sexo casual, turismo sexual, sexo en grupo. Y después empezó a hacer otra nueva mutación el virus y ahora está agrediendo a mucha gente, niños y heterosexuales de la República Democrática del Congo, que cuando apareció por primera vez era la Zaire, se llamaba Zaire con la capital Kinshasa. Nosotros lo conocemos muy bien porque ahí hay tanta biodiversidad que de ahí salió el Ébola también, que lleva ese nombre porque fue una comunidad sobre el río Ébola que fue la primera que sufrió los impactos de ese virus. Entonces, esa es la verdadera situación. Hoy estamos atentos con una alerta. La alerta se hace en aeropuertos, en puertos, en pasos fronterizos. Y tanto capitanes de avión como capitanes de barco tienen la obligación de advertir al país donde van de que tienen algún tripulante que no está en condiciones y que presenta estas pústulas propias de la viruela, ¿no? Bien, ¿los síntomas que se pueden observar o especificar son similares a los del COVID? No, 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 totalmente distinto. Acá empieza fiebre, dolor de cabeza, cansancio. Todos los ganglios del cuerpo se agrandan de tamaño y a los pocos días empiezan esas pústulas que son realmente amedrentas, me asustan porque llegan a la profundidad de la piel con una colección purulenta y prácticamente en todo el cuerpo dejan cicatrices como en la viruela humana, la antigua viruela humana. Acá hay dos o tres cosas que es importante saber. Todo aquel que tenga más de 48 años tiene la vacuna antivariólica porque hace 48, 50 años que no se pone más. Ese grupo de gente está protegida. Si bien es cierto que esto es del mono y de la otra era humana, pero son como primos hermanos, hay lo que se llama inmunidad cruzada. El que le gusta desafiar y le gusta seguir haciendo turismo sexual, gente desconocida, sin saber qué es lo que hace, cómo, dónde y cuándo, tiene vacunas en Europa y en Estados Unidos que hay que colocarse dos dosis con un intervalo de cuatro semanas, o sea, un mes de descanso y se coloca la segunda dosis. Entonces, bueno, están dadas las consecuencias, están dadas ya totalmente la forma de protegerse. Ahora depende de que la gente cambie. El que tiene una pareja estable, esté constituida la pareja de la forma que usted quiera, dos mujeres, dos varones, un varón y una mujer, lo que se le ocurra, si es respetuoso de su pareja, nunca va a tener problema. Acá el problema pasa por otro lado. Y no olvidarse que cuando uno ve esto hay que denunciarlo, son de denuncia obligatoria todas estas cosas. Doctor, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud internacional. ¿Esto hay que estar alertas? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, es lo que pasó, o sea, aeropuertos, puertos y pasajes fronterizos y obligación de todo el que entre, ya sea piloto de avión o ya sea capitán de barco. Por eso el capitán del barco denunció antes de desembarcar que tenía un paciente con característica de viruela. Exacto. De hecho, hay una alerta de lo que decíamos en el puerto de Rosario, en Santa Fe, por la llegada de un buque de Europa con cereales donde habría pasajeros con la viruela del mono. Sí, es un buque que viene a cargar cereales, viene con bandera de Libia y ese señor que está contaminado, que todavía no sabemos si es esta viruela o si es otra enfermedad, se está estudiando en el Instituto Malbran en este momento, ese señor subió en Santos, Brasil, o sea que no viene originariamente con el buque. Ahí bajó un marinero y subió otro marinero. Pero él subió en el puerto de Santos, en el vecino país, en Brasil. Bien. Doctor, estamos viendo imágenes que justamente recién lo decías sobre las erupciones y bueno, el periodo también de incubación que puede llevar esta patología, esta enfermedad. La incubación nos ocasiona algunos problemas. ¿Por qué? Sí. Porque si yo estoy en el aeropuerto y no sé preguntar bien y no miro bien el pasaporte, va a entrar alguien y a lo mejor a los 5 o 7 días, por ser un periodo largo de incubación, va a tener el problema acá. Por eso hay que preguntar, ¿de dónde viene? Si le dice de Madrid, pero usted estuvo antes en algún lugar, deme el pasaporte. Usted lo mira el pasaporte y tiene un sello africano. Porque de África acá no hay directo, entonces siempre van a ir a África, Frankfurt, a París, a Londres, a Lisboa, a Madrid y recién van a venir para Argentina. Entonces hay que hacer un exhaustivo interrogatorio antes de dejarlos pasar, especialmente a la gente que viene de esos lugares. ¿Qué hábitos tiene? ¿Cuáles son sus apetencias sexuales? El médico se tiene que dar cuenta de muchas cosas. Y si es necesario hacer un aislamiento, se hace un aislamiento con el consiguiente estudio de diagnóstico, que es un diagnóstico que se hace perfectamente y rápidamente. Doctor, recuérdenos, ¿cómo fue que llegaron los primeros casos puntualmente a la Argentina? En el año 1953, un grupo de médicos veterinarios ganaba mucho dinero cazando monos y vendiéndoselos a laboratorios de experimentación de Estados Unidos y de Europa. Bien. Y al poco tiempo, en una de las formas de buscar monos, encontramos muchos monos muertos y otros con viruela. Investigadores virólogos la clasificaron y le pusieron el monpox o la viruela del mono o la viruela símica. Pero recién 20 años después atacó al hombre. Hizo una mutación en el virus y atacó al hombre. Década de 70. Sí. Pero a Argentina llegaron, mire todo el tiempo que pasó, a Argentina llegaron en 2020, 2021, 2023. Exactamente. Las recomendaciones, como lo decía y como lo dijeron muchos especialistas, también son básicas, doctor. Absolutamente. Vuelvo a insistir, ya las dije. O sea, en caso de que tenga la vacuna antivariólica, no hay que preocuparse. Si va a seguir desafiando todos estos riesgos, va a tener que vacunarse con lo que existe. Y después es importante tener un equilibrio, una armanía en la pareja, cosa de no tener que estar corriendo el riesgo fuera de la constitución normal, donde están todas estas posibilidades. Exacto. Para estar atentos, doctor, ¿qué posibilidades hay que siga propagándose, que se genere algo mayor, como fue en el caso de la pandemia? Porque también se escucha tanta información. Va a depender de la sagacidad y de los expeditivos que actúen las autoridades sanitarias de cada país. Ya tenemos todo a favor. Antes no teníamos la vacuna, ya está la vacuna. Ya tenemos un gran número de la población que no corre riesgo. O sea que ahora lo que tenemos que hacer es educación sanitaria. No cometa errores. Haga las cosas que tiene que hacer. Sea respetuoso de su pareja. Y fundamentalmente si voy a seguir insistiendo con lo mismo, jugando los ruletas rusas en turismo sexual o en sexo casual o en sexo grupal, pues tendré que vacunarme. Perfecto. Le agradezco mucho la atención y le mando un abrazo y saludo cordial para todos. Adiós. Muchas gracias, doctor. Buen mediodía. Adiós. Muy bien. Está en permanente contacto, el doctor nos decía, con medios de todo el país, por supuesto. Así que agradecemos esta comunicación, estos minutos con nosotros. Así que bueno, información importante, a estar atentos y por supuesto, como lo decía el doctor, a tomar las precauciones que son realmente muy simples también en lo cotidiano.